¿Estas campañas en contra de MTP sobre la inseguridad? Habrá algunos, la verdad es que nosotros estamos más preocupados por el tema de atender lo que sucede, de darle elementos a nuestros policías para que desempeñen un mejor trabajo y también para poder exigirles mayores resultados. Por supuesto que tenemos clara la incidencia en donde se está dando y estamos operando ahí de la mano también de Policía Federal, de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, de las Fuerzas Armadas e incluso de la Gendarmería que también tiene una célula trabajando en MTP. ¿Y la coordinación con Toluca cómo va? ¿Ellos tienen su boom dentro del ejército? ¿Cómo va esa parte? Sí, ellos tienen su base de operación.